Por un lado sé que soy feliz, tengo una familia moderna, pero Leo, Leo, quien es mi hermano y es un gran diseñador de modas, aún no ha diseñado su vida. Jano, quien es subnovio o algo extraño, pero sé que lo ama por sobre todas las cosas. Por otro lado es Elías, quien es mi mejor amigo y sé que jamás me va a abandonar cuando más lo necesite. Por otro lado tengo a mis buenas y malas intenciones y sé que jamás me dejarán hacer nada que no sea bueno o que sea malo. Yo solamente sé que quiero encontrar el amor, soy una buena persona. Por cierto, yo soy Mane, ¿el amor tiene cara de sapo?